¡Soy Ibalri, Iván Pallero Rincón, poeta, escritor y declamador o cañero! Esta es mi obra, la estoy subiendo para que la conozca la humanidad, subiéndola a la nube, a internet. El verso. Derrúmbase el diccionario y las letras ruedan por la prosa, como los días colgados del calendario, cayendo en el manantial del verso la música y la rima esplendorosa. La música y la rima esplendorosa. El accidentado alfabeto mira rodar sus letras entre las figuras del verso, golpeándose contra la pluma y las piedras. Quedó todo en calma. El sismo gramatical se durmió. Entre la pasión del alma y el corazón agobiado, de nuevo rió. Tantas letras escritas para lograr curar las heridas. ¡Tantas letras escritas para lograr curar las heridas! Ibalri, agosto 8 de 1985 ¡Tantas letras escritas para lograr las heridas! ¡Tantas letras escritas para lograr las heridas! ¡Tantas letras escritas para lograr las heridas!